hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida a mi rincón perfumístico hablemos de perfumes por fin por fin les traigo un tema desde este rincón sé que muchas de ustedes lo han estado extrañando así que he decidido complacerlas de vez en cuando con un tema perfumístico y bueno pues vamos con el tema del día de hoy es un tema bastante común en esta plataforma de las reseñas y son 10 perfumes perfectos para esta primavera finalmente estamos en primavera oficialmente atrás quedaron los días fríos nublados y tristes llega el sol el calor los colores y pues las flores no que es lo más bonito en esta temporada que todo vuelve a la vida así que yo les traigo 10 fragancias perfectas para esta primavera y todas son florales florales frescas florales dulces florales frutales florales cítricas y bueno pues qué mejor que celebrar la primavera floral ahora les aclaro no necesariamente se tienen que usar así las fragancias ustedes saben que cada quien usa su perfume cuando le parece y cuando le apetece y pues solamente es traerles un tema una idea en lo personal a mí sí me gusta seleccionar mis perfumes primavera verano otoño invierno así que bueno pues vamos ya sin más charla a los a mostrarles los 10 perfumitos que les traigo son perfumes súper económicos de celebridad y de diseñador bueno en eeuu son muy accesibles ustedes ahí me dan compartiendo qué tal en sus países los encuentran son a buen precio etcétera también les recuerdo que ya hice un vídeo con este tema exclusivamente con perfumes de catálogo de abón por si a ustedes les interesa más esa marca de perfumes pues ya ahí hay un vídeo que hice anteriormente mostrándole los 10 perfumes de abón perfectos para primavera que valen mucho la pena así que sin más pues vamos a comenzar voy a comenzar con uno de celebridad que es rose rush de paris hilton o paris hilton y bueno pues miren la botella es súper coquetona muy bonita en lo personal me gusta y bueno vamos a con el aroma este es un aroma floral fresco ligeramente dulce muy juvenil muy versátil claro nada sofisticado nada para llevar como a un evento muy especial versátil para todo para todo el año un aroma bastante llevadero una duración aproximadamente de 3 a 4 horas una proyección baja así que no es ese perfume que vas a dejar por un metro o dos metros no o sea este es un perfumito de disfrute personal pero definitivamente se siente si la persona se acerca a ti si va a sentir tu perfumito así que yo lo considero perfecto para esta temporada de primavera vamos con el siguiente de de celebridad y es vintage blue de jessica simpson este es cítrico para mí es un merengue de limón esa sensación me da cítrica dulce aquí se le sienten más los cítricos que sus flores tiene peonia es un aroma bastante sutil nada invasivo nada llamativo así que bueno perfecto para esta temporada también duración de dos a tres horas y proyección baja este sí siento que no no proyecta demasiado pero definitivamente es un aroma muy diferente no he olido nada que se le parezca a este aroma cítrico muy llevadero muy seguro también versátil para toda temporada de año ahora no para nada un evento especial o sea no son esos aromas especiales lujosos que te hacen sentir millonaria y todo ese tipo de de temas y bueno vamos con el siguiente y va a ser jazmín y rosas de good chemistry este perfume es un perfume vegano si a ustedes les gusta el jazmín pues es una fragancia a obtener tiene un jazmín bastante pronunciado bastante natural como les digo es una fragancia vegana excelente duración fijación y proyección también un precio cómodo si ustedes la buscan en marshall ya he visto esta línea en marshall más económica que lo que pudieran conseguirlo en target así que bueno con sus variantes no hay varias fragancias en esta línea pero esta es bastante femenina la flor del jazmín definitivamente está súper pronunciado y es una fragancia pues fresca limpia vamos con el siguiente y es red door rebuild de elisabeth arden peonias rosa esta es una fragancia floral atalcada de las que les voy a mostrar esta es la más atalcada si a ustedes les gusta esa ese talquito como a bebé y yo la acabo de comparar con mis dior que tiene esa sensación de de una fragancia de mis dior no sé si ese mis dior pero el de perfume o mis dior blooming bouquet siempre confundo esos esos perfumitos por las botellas son iguales pero si tiene esa sensación de rosas floral dulce y atalcada muy femenina mi favorita creo que las que les voy a mostrar esta es mi favorita de este grupito y bueno excelente duración fijación y proyección con esta si la van a tener aproximadamente de cinco a seis horas y una estela moderada bueno vamos con el siguiente living love parís de óscar de la renta muy floral este es bastante floral la flor que predomina aquí es el jacinto pero también cae en un rango floral fresco un poco dulce pero si el flor de la flor de jacinto es bastante pronunciada en esta fragancia excelente calidad de perfume o sea de diseñador 100% esa sensación de calidad en lo que es el jugo de la fragancia bastante recomendada si a ustedes les gustan los florales que si no están en la línea floral pues definitivamente no se las recomiendo pero si es muy muy rico este perfume y miren su botellita no me encanta a mí la botella y bueno vamos con el siguiente y es wonder rose de zara este perfume a mí me encantó este es floral frutal de los que les he mostrado este es el más frutal que floral y cae en este rango de aroma fresco dulce así que súper el aroma excelente aquí la cuestión es la duración la fijación la proyección hay que estarla reaplicando para poderla sentir en la ropa dura aproximadamente una hora en la piel no no desaparece por completo así que la mejor forma para traerla es en la ropa y pues si hay que estarla reaplicando pero el aroma a mí me encantó es muy muy frutal floral muy rico muy jovial también bastante juvenil así que bueno vamos con el siguiente viva la yus y rose ese también es una fragancia floral fresca dulce nada invasiva nada empalagosa muy sofista perdón muy versátil es la palabra versátil llevadera nada invasiva o sea segura para lugares de trabajo muy segura muy versátil para salir para estar en casa muy juvenil también aquí también la cuestión es la duración máximo tres horas quizás si reaplicas bastante si le ha podido sentir que dura como cuatro horas pero literal hay que otra vez bañarse igual que está hay que aplicar bastante con así por lo que es el perfume para poderla sentir pero definitivamente también es un aroma muy llevadero muy versátil jovial seguro rico bonito femenino también y bueno pues también es un aroma perfecto para primavera vamos con el siguiente y es elisab la perfume rose couture esta fragancia me encanta es literal como si tuvieran pétalos de rosa en un vasito de agua con azúcar como los turquish delights no sé si ustedes han probado ese esos dulces turquish delights se llaman y hay uno que es de rosas y así literal huele como al turquish delights rosas con azúcar muy rica si a ustedes les gustan las rosas definitivamente es una rosa dulce nada picante o especiada nada a maderos nada maderosa no es una rosa limpia dulce muy femenina también un aroma también bastante versátil pero con este también el problemita es la la duración el desempeño de la fragancia tres a cuatro horas en ropa y una proyección baja o sea no es una no es una fragancia que deja bastante que personas te la van a sentir no una francia de disfrute personal pero definitivamente es un aroma súper adecuado para primavera pero si hay que estar reaplicando y bueno vamos con el siguiente y es fiori vinscamuto de este si no tengo reseña he olvidado hacerle la reseña ya casi lo terminó una botellita de 35 mililitros me parece pero bueno la botella me encanta mire que femenina y bueno pues con esta fragancia también un floral ligeramente dulce es floral frutal con flor con frutos así como jugosos lichi tiene lichi así que tiene esa sensación jugosa dulce ahora este les voy a traer más adelante la reseña en la duración es bastante pobre o sea este como que a la hora desaparece es por eso que ya casi lo termino porque no no o sea este sí creo que de todos los que les he mostrado este es el que menos menos vale la pena en cuestión de duración fijación y proyección se esfuma completamente literal el aroma es muy rico y saben yo lo compré porque es tiene la sensación de los de los perfumes chanel la línea chance de chanel los que vienen en las botellitas redondas es esa sensación y comparten notas con un chance de chanel y es por eso que lo compré para verificarlo y si este fiori vinscamuto se parece a chance ya olvide el nombre pero si se parece a uno de los chanel y lo compré y verifique notas y si tiene bastantes notas que comparte con ese perfumito pero la duración es muy mala pésima o sea si este creo que pues para comprar si lo quieren por la botella como yo pues compren pero por el aroma no les va a dar mucho por su dinero pero definitivamente lo quise traer porque es un aroma que si queda perfecto en esta temporada primaveral vamos con el último pero no menos importante y es love en white diamonds de elisabeth elisabeth taylor jazmín 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 aquí está la flor de jazmín con cítricos verde esta es muy fresca de todos de todos los que les he mostrado esta va a ser la más más fresca verde cítrica y la nota de jazmín y neroli por eso tienen esa sensación bastante fresca excelente duración fijación y proyección love en white diamonds de elisabeth taylor si muy rica muy rica me encanta por lo cítrico que tiene y lo floral la jazmín definitivamente es lo que más se percibe así que si ustedes son amantes del jazmín pues definitivamente estas dos son a elegir y bueno estos fueron los 10 perfumes en mi colección perfectos para esta temporada primavera déjeselos acercó por aquí y bueno pues ahí está el tema del día de hoy espero que les haya gustado si fue así regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos comentenme cuáles de estos consiguen en sus países sé que me siguen más personas de sudamérica europa más que de eeuu así que no sé cómo ustedes tengan así tienen muy accesible estos perfumes o no pero bueno pues ahí me dejan en los comentarios qué les parece si ustedes ya también tienen su grupo para primavera pues también háganmelo saber es bueno aquí compartir dialogar por medio de los comentarios y como siempre los estaré leyendo y les estaré contestando así que si tienen también algún otro tema sugieran lo también en los comentarios y que sean temas referentes a los perfumes que tengo en mi colección así que bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy que pasen un excelente día bendiciones bendiciones